Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Katherine Borges, consultora senior de eHunters y el día de hoy los saludo en nombre de la Universidad de La Salle, de elempleo.com y de eHunters. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar, como lo ven en la pantalla, el slide, empleabilidad y nuevas tendencias laborales. Quiero saber, por favor, si me escuchan, si me están escuchando bien, si pueden ver la pantalla antes de que comencemos. Les pido, por favor, me den un momento. Ya vamos a arrancar mientras validamos que efectivamente todo esté en orden. Bueno, me confirman acá que sí, que me están viendo y escuchando muy bien. Perfecto. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en esta tarde es aprender un poco cómo podemos nosotros encontrar nuestro trabajo ideal, cómo podemos encontrar un crecimiento, un trabajo, un nuevo trabajo que nos represente un desarrollo y un crecimiento profesional. Es decir, que esto no solamente va dirigido para aquellas personas que estén buscando su primer empleo, sino también va dirigido a aquellas personas que busquen un crecimiento, ya sea dentro de la compañía donde se encuentren o de pronto en otra compañía, en otro sector, en otro rol. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a dejarnos sus preguntas. Ahí ustedes tienen una opción que les da la plataforma y es empezar a enviar sus preguntas, ya sea por el chat o por preguntas. Y al finalizar vamos a tener un espacio donde vamos a elegir las preguntas más importantes y más pertinentes para darles una respuesta y poder, digamos que de cierta manera ser más interactiva esta sesión y que todos realmente aprendan muchísimo y se lleven un conocimiento para ese nuevo empleo que quieren obtener. Muy bien. Comencemos. 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 Listo. ¿Cómo hacer mi hoja de vida? Esto es algo supremamente importante porque como, disculpen, como les venía yo diciendo, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, primero, nunca hemos buscado trabajo, por ende, nunca hemos hecho una hoja de vida. Y segundo, en muchas ocasiones llevamos mucho tiempo en nuestro trabajo actual y no sabemos cómo, cómo de pronto salir a ese nuevo mercado laboral o qué debe llevar mi hoja de vida, qué información. De pronto, hace unos años, la hoja de vida se manejaba de una manera distinta. Entonces, el día de hoy vamos a revisar exactamente qué debe llevar mi hoja de vida para que tenga la información concreta que están buscando las áreas de selección, pero además logre un impacto en esa persona que la está buscando, que la está viendo y que está buscando un candidato. Muy bien, entonces tenemos, en primer lugar, es muy importante que tengamos el perfil laboral. Entonces, en el perfil laboral tenemos el nombre completo, teléfono, debemos poner celular y fijo. En muchas ocasiones, me doy cuenta que a veces ponemos el teléfono de un familiar. Digamos que a veces puede llegar a ser contraproducente porque uno a veces llamas al familiar, no logra contactar al candidato y en muchas ocasiones por el nivel de trabajo de las áreas de selección, pues descartan a la persona porque no la logran contactar o porque no contestaron. Entonces, es muy importante que si estamos en esta búsqueda de empleo, definitivamente pongamos, ojalá nuestro teléfono, nuestro teléfono celular personal y claramente estemos muy atentos a la llamada de números desconocidos que nos hagan. Si muchas veces uno llama, llama, llama a un candidato y no contesta y después contesta y dice, no, es que yo no contesto números desconocidos. Entonces, si estamos buscando empleo, claramente sí tenemos que estar abiertos y dispuestos a contestar números desconocidos. En ocasiones hay compañías que llaman de teléfonos donde no permite el regreso de la llamada. Entonces, por más de que digamos, bueno, yo en un rato devuelvo la llamada, pues suele pasar que cuando ya la vamos a devolver, pues ya no, ya no nos, no nos permite el ingreso de la llamada. Entonces, de ahí la importancia que nosotros contestemos, que estemos muy atentos al llamado de nuestro número celular. A veces podemos poner también el teléfono fijo, pero pues nosotros en muchas ocasiones no estamos en nuestra casa. Bueno, a excepción en este momento que está ocurriendo algo completamente extraordinario en la vida de todo ser humano, pero pues normalmente nosotros no estamos en nuestra casa. Entonces, número celular, personal y muy pendientes pues a contestar. Nuestra dirección puede ser, no es necesaria, digamos que aquí en la presentación la tenemos, pero lo que sí es cierto es que, digamos que no es relevante, a no ser que de pronto hayan ocasiones donde digan que debo vivir en tal o cual lugar. Entonces, digamos que por cercanía a la compañía y demás, podría también ser atractivo que yo esté cerca al lugar donde estoy buscando, donde estoy aspirando a conseguir trabajo. Listo, muy bien. Tenemos también correo, importantísimo. Muchas compañías hoy día se están transformando y también están transformando sus procesos de selección digitales. Entonces, digamos que más o menos hoy nos encontramos con que un 50, 60% del primer contacto que tiene una compañía con un candidato es a través del correo electrónico o INEL. Sí, entonces, súper importante colocar el correo, verificar que el correo esté correcto, que esté bien, estar muy atento al correo electrónico cuando enviamos nuestra hoja de vida. En ocasiones, las compañías envían correos y se puede ir al correo no deseado o spam. Entonces, estar revisando tanto bandeja de entrada como correo no deseado a ver si de pronto de esa manera nos contactarán. Muy bien. Tenemos adicional, no, sino siguiente, la experiencia laboral. Ahorita la vamos a ahondar un poco más. ¿Qué debe ir ahí mi experiencia laboral? Formación académica, formación complementaria, referencias a solicitud y demás. Muy bien. Veamos entonces. Definitivamente, independientemente, como yo haga mi hoja de vida, debe llevar experiencia laboral, estudios, competencias e intereses laborales. Esto le va a dar una visión mucho más amplia a la persona que está viendo mi hoja de vida. Para saber si realmente yo me ajusto a esas necesidades, si realmente mi perfil, mis expectativas, mis intereses se ajustan a esa cultura organizacional que me puede ofrecer esa compañía. Así mismo, para que ustedes lo sepan, los perfiles tienen unos requisitos que muy pocas veces son negociables. Por ende, muchas veces solicitan ciertas carreras, ciertos estudios, ciertas competencias, ciertas experiencias laborales. Y de allí la importancia de siempre nosotros en nuestro perfil laboral incluir cada uno de estos ítems que yo les estoy indicando. Muy bien. Veamos experiencia laboral. Bueno, la experiencia laboral debe incluir nombre del cargo, nombre de la empresa, fechas de ingreso y retiro. Si yo actualmente me encuentro en ese cargo, simplemente coloco mi fecha de ingreso y coloco que estoy actualmente. Funciones y logros. Entonces, súper importante. Muchas veces nosotros hacemos un, digamos que mencionamos vagamente lo que hacemos en esa experiencia, en esa labor, en ese rol. Pero es supremamente deseable por parte de las áreas de selección que la persona también permita conocer un poco cuáles son esas responsabilidades que tiene allí. Y cuáles son esos logros cuando nosotros presentamos en una hoja de vida los logros que hemos obtenido durante nuestras diferentes experiencias laborales. Eso le permite entender al reclutador o a la persona de selección que está viendo su hoja de vida que es una persona orientada al logro, que es importante para ti saber qué hiciste, cómo lo lograste, haber ido más allá del rol. De pronto mi responsabilidad era hacer ABC, pero además yo me esforcé y logré DEF. Entonces, eso es lo que debemos nosotros citar en esos logros y es muy importante citarlos. Claro, si el logro también, digamos que fue el resultado de una responsabilidad como tal, no importa, colocarlo. Muy importante ahí colocar nuestros logros. Entonces, aquí digamos que surge una pregunta muchas veces para aquellas personas que hasta ahora van a comenzar, digamos que esa experiencia laboral. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? En la parte, digamos que luego del perfil van a colocar sus expectativas. Sí, van a colocar en qué les gustaría trabajar, por qué les gusta trabajar en eso, investiguen. Por ejemplo, me voy a graduar de contaduría pública, pero quiero dedicarme al área de impuestos. Entonces, investiguen por qué el área de impuestos, cuáles son las principales responsabilidades de una persona en el área de impuestos, cuáles son los principales retos, cuáles son las competencias que debe tener una persona cuando se desempeña en un cargo relacionado con impuestos. Y con base a toda esa información que ustedes empiezan a adquirir con esas investigaciones, empiezan a construir una carta, digámoslo así, o un apartado, un párrafo, donde digan la intención por la cual ustedes les interesa estar en un área de impuestos. Entonces, puede ser como algo así como soy contador público, me interesa mucho el área de impuestos porque es un área muy retadora, es un área que exige orientación al detalle, yo siento que yo tengo la orientación al detalle, exige compromiso, trabajo en equipo, y son competencias que se me dan muy bien, pero además son unos roles que exigen, digamos que de cierta manera un reto muy alto, y yo soy una persona de retos, y por eso definitivamente me interesa participar. Podemos hacerlo personalizado, entonces si va dirigido a una compañía, investiguemos sobre la compañía adicional a eso, investigué que esta compañía es una compañía que tiene unos valores transversales como son, no sé, la resiliencia, y yo soy una persona muy resiliente porque siempre salgo adelante, porque los problemas de cierta manera me abren un panorama distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellas personas que no tienen experiencia laboral pueden aprovechar ese espacio para hacer un párrafo o un apartado de intención. ¿Por qué quiero ese cargo? ¿Por qué quiero trabajar en esa compañía? ¿Por qué soy el candidato ideal para ese rol? Bueno, muy bien. Por otro lado, las personas que simplemente tienen su práctica profesional, o sea, no han trabajado nunca, pero por exigencias de su universidad y de su carrera hicieron la práctica, importantísimo ponerlo, debemos colocar la práctica en nuestra experiencia laboral, porque así es, es una experiencia. Entonces, lo mismo, nombre del cargo, podemos poner practicante, practicante del área de mercadeo, practicante del área de inteligencia, etcétera, el área donde hayamos hecho nuestra práctica. Nombre de la empresa, fechas de ingreso y retiro, funcionen las responsabilidades que ustedes tenían, traten de estructurarlas y ser muy concretos y claros a la hora de poner, y claro, nosotros siempre tenemos logros en nuestra práctica profesional, debemos citar esos logros, ¿vale? Muy bien. Bueno, aquí seguimos con la formación académica y complementaria. Antes de continuar, por ahí alcancé a leer una pregunta, aunque al final las vamos a contestar, preguntaban si debía llevar foto o no la hoja de vida. Es indiferente, o sea, si ustedes quieren, les parece bien colocar una foto, lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer, también es completamente válido, no es un requisito que lleve una foto. Lo que sí les recomiendo es que si vamos a poner una foto, que sea una foto profesional, ¿sí? Que sea una foto donde mostramos, digamos, que un atuendo muy profesional, de cierta manera formal, ¿sí? Evitemos de pronto fotos donde estamos haciendo, no sé, caras, piruetas, una foto más de redes sociales, no. Algo muy serio, muy formal y sobre todo lo más importante es que la foto ustedes tienen que entender que como cualquier imagen comunica. Entonces es súper importante que ustedes analicen y reflexionen sobre qué quieren comunicar con esa foto, ¿sí? Les recomiendo, por ejemplo, que no estén tan serios, siempre de pronto de cierta manera alegres, con una sonrisa tranquila. Así para, digamos que de cierta manera poder, se me fue la palabra, poder de cierta manera reflectar o mostrar eso que ustedes quieren mostrar a través de la foto. Entonces, digamos que si es un trabajo que se deben tomar, no solamente coger la foto, la primera foto que se me apareció apagando las velas de mi ponqué de cumpleaños o algo así, sino una foto muy profesional que realmente proyecte lo que quieres tú proyectar como profesional. Bueno, muy bien. Les pido, por favor, que silencien los micrófonos para que no vaya a haber interferencia y podamos de esta manera pronto molestar a los otros asistentes. Vale, continuemos entonces con formación académica y complementaria. En la formación académica debemos colocar los estudios que hayamos finalizado y aquellos que estemos actualmente cursando. Debemos colocar título obtenido, institución, mes y año de graduación. Súper importante aquí, colocar del más reciente hacia el más antiguo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si mi último grado fue una especialización o si actualmente estoy estudiando una especialización, esa debería ir primero. Luego, y claro, debo entonces decir, si por ejemplo estoy estudiando, coloco el mes y el año en que inicié y coloco un guión actualmente. Si ya terminé, solamente coloco el mes y el año de la graduación. Luego seguiría mi título profesional, luego iría el título bachiller y yo creo que hasta ahí lo podríamos dejar. Por ejemplo, también una recomendación. Si nosotros ya estamos en un grado de especialización, no veo necesario colocar el título de bachiller. Simplemente mencionamos el título profesional y el título de especialización para no, digamos que, poner tanta información en la hoja de vida. De todas maneras, pues si la compañía donde estamos participando no requiere el título y demás, pues en ese momento lo presentamos el título de bachiller en este caso, por ejemplo. Bueno, luego de eso podemos mencionar, y esto lo podemos también mencionar dentro de nuestro perfil, ¿sí? Nosotros hablábamos en un principio que debe ir nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono y el perfil. Pero ¿qué es el perfil profesional? El perfil profesional es un resumen de lo que nosotros somos como profesionales, pero también como personas, ¿sí? Entonces les pongo un ejemplo, puede ser un apartado como, sigamos con el ejemplo del contador público. Soy contador público, recién egresado, tengo un año de experiencia en, no sé, en cartera. Y adicional a eso, cuento con competencias como trabajo en equipo, negociación, persuasión, no sé, bueno, así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son nuestras competencias? Aquí yo les traigo un cuadro muy importante porque a veces, y más en estos tiempos nos hablan mucho de competencias y competencias, pero a la larga cuando nosotros nos dicen competencias, pues a veces se nos dificulta de cierta manera saber a qué es lo que se refieren con competencias. Entonces, hay cuatro tipos de competencias. Una, saber conocer. Dos, saber hacer. Tres, saber estar. Y cuatro, saber ser. ¿A qué se refiere saber conocer todos los conocimientos teóricos y prácticos que tengamos? Entonces, volviendo al ejemplo del contador público que trabajó en el área de cartera. Entonces, puedo poner conocimientos en SAP, conocimientos en Excel, en Microsoft, ¿sí? Esos serían los conocimientos que yo traigo a colación en mi perfil, ¿sí? Un ejemplo, porque uno puede tener mil conocimientos y lo ideal es citar los más importantes de una manera muy resumida, pero muy concreta. Pasemos con el saber hacer. Habilidades y destrezas. ¿Cuáles son esas habilidades y destrezas que yo tengo? De pronto tengo una gran habilidad, no sé, en organización, tengo una gran habilidad para el numérica, ¿sí? Tengo de pronto una gran habilidad para las manualidades, ¿sí? Todas esas, aquellas habilidades que me permiten de cierta manera destacar mi perfil, debemos colocarlas ahí, ¿sí? ¿Qué esperaría uno, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les doy del contador público? Pues que sea una persona con grandes habilidades matemáticas, con grandes habilidades de análisis, con grandes habilidades de organización, de estructuración de proyectos, etcétera, etcétera. Saber estar. Habilidades y actitudes orientadas a la participación social. Entonces, ahí viene mucho el tema del trabajo en equipo, el trabajo en red, cómo me comunico, si soy un líder, cómo puedo. Y no solamente es líder aquel que ya tiene un cargo de jefatura, sino también cómo yo, desde mi rol, desde mi cargo, ejerzo un liderazgo en mi equipo, porque soy una persona innovadora, porque soy una persona que da ideas, que reinventa los procesos, ¿sí? Y por último está el saber ser, valores, comportamientos y actitudes. Entonces, ahí viene mucho el tema que muchas veces mencionamos en nuestras hojas de vida, responsabilidad, compromiso, honestidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Y en las referencias tenemos dos opciones. Podemos poner simplemente al final certificados y referencias a solicitud del interesado. Entonces, en dado caso, cuando la compañía vea necesario como tal, cuando vea necesario como tal ya tener referencias, pues la compañía simplemente pues lo va a solicitar. O pueden poner dos o tres contactos personales y laborales al finalizar. ¿Qué les recomiendo? Acá les recomendaría más que colocaran contactos laborales, ¿sí? Digamos que estos son inicialmente los más importantes que requeriría un área de selección para avanzar en un proceso de selección. Normalmente, si no está en la hoja de vida, las áreas de selección le solicitan al candidato esta información. Y algo también supremamente específico es colocar a la hora de, digamos, de mencionar un contacto laboral, poner el jefe inmediato, ¿sí? Digamos que, aunque pueda variar de cierta manera y puede ser importante contactar un compañero para saber de cierta manera cómo les fue con ustedes y qué habilidades o destrezas pueden resaltar de ustedes, la mayor parte de las referencias se enfoca mucho en el jefe inmediato, ¿sí? Si de verdad quieren colocar una referencia, coloquen el nombre y el teléfono de su jefe anterior. Claro, le piden el favor a él, lo ponen en aviso y seguramente esa referencia va a ser mucho más valorada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Importantísimo, esto no lo podemos dejar pasar, debemos tener en cuenta que nuestra hoja de vida tenga excelente ortografía, debemos redactarla en infinitivo de manera impersonal, utilizar un solo tipo de letra, máximo tres páginas. Por eso, digamos que les hago mucho énfasis en ser muy concretos, no nos extendamos mucho. Si de pronto nosotros ya tenemos, por ejemplo, diez años de experiencia en diferentes compañías, podemos inicialmente resaltar las tres, cuatro últimas experiencias, ¿sí? Porque ya, digamos que mencionar ocho, siete experiencias laborales, pues ya va a ser muy extensa la hoja de vida y va a ser innecesario, ¿sí? Entonces, claramente nuestra entrevista, cuando ya seamos citados a una entrevista, podemos hablar y mencionar el tema de la experiencia anterior a esas que colocamos en la hoja de vida. Pero normalmente los reclutadores y psicólogos, los entrevistadores, se fijan mucho y se concentran mucho en las últimas tres experiencias. Entonces, súper importante ahí. Y de esa manera tampoco hacemos tan extensas nuestras hojas de vida. Listo, muy bien. Vamos a pasar a otro tema acá y es cómo buscar ofertas laborales. El empleo.com es una de las plataformas de empleo más importantes y no me equivoco al decir que es la más importante en Colombia. Actualmente se tiene más de 60 mil ofertas de empleo publicadas y por ende, pues los invito a que registren su hoja de vida. La verdad es que la plataforma es muy sencilla. Ella, digamos que de cierta manera al ingresar, nos va diciendo el paso a paso y cómo podemos ir diligenciando la hoja de vida. Ya con estos tips que yo les acabo de dar, les va a servir mucho para que su hoja de vida quede en un 100% cargada. Y de esta manera sea más visible y más posible la, digamos que ser seleccionados a la hora de aplicar a diferentes ofertas que ustedes vean ahí. ¿Cómo lo pueden hacer? Sencillo, ingresan a www.elempleo.com y allí van a poner acá en el botoncito naranja registrar la hoja de vida y allí de una manera muy intuitiva el sistema les va a ir diciendo y les va a ir pidiendo la diferente información para completar su hoja de vida. Cuando ya quieran como tal buscar ofertas de empleo, colocan acá una palabra clave, por ejemplo, lo que les decía, si quieren de pronto ser analistas de cartera, jefe de cartera, pues lo colocan ahí, jefe de cartera, analista de cartera, contador público, analista de impuestos, coordinador de impuestos. Bueno, el cargo o el rol al que ustedes están aspirando. Y aquí en las ciudades colocan Bogotá. Si es el lugar donde les interesa o si no tienen problema en trasladarse, colocan todas las ciudades o la ciudad que les interese. Y dan clic aquí en la look. Ahí les va a traer todas las ofertas que ustedes, todas las ofertas que se relacionan con la búsqueda que ustedes solicitaron. ¿Qué pasa? En la parte izquierda también van a encontrar una serie de filtros que les va a permitir filtrar todavía más detalladamente las ofertas que ustedes, que se ajustan a ustedes. Entonces van a poder filtrarla ya sea por salario, ya van a poder de pronto filtrarlas por, ¿cómo se llama esto? Por nivel educativo, por ubicación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando ingresan a una oferta laboral, esto es lo que van a encontrar. Van a encontrar una descripción general, van a encontrar unos requisitos, van a encontrar unos datos complementarios. Les recomiendo que lean muy bien, ¿sí? Es muy importante que no solamente las empresas nos busquen como candidatos, también es importante que uno como candidato busque esa empresa ideal, ¿sí? Entonces, le damos muy bien esa descripción, le damos muy bien qué vamos a hacer en ese cargo, cuáles son esas principales responsabilidades, qué se espera de ese rol, cuáles son de pronto las condiciones salariales y contractuales, aunque no todas las ofertas lo digan muchas, si nos dicen cuál es el tipo de contrato, cuál es la exigencia, cuál es el salario. Y si definitivamente nos sentimos totalmente identificados con este tipo de oferta, si queremos trabajar allá, si sentimos que es el rol que estamos buscando en realidad, pues, le damos aplicar a la oferta y quedamos muy pendientes, pues, de nuestro correo o celular al llamado de la empresa como tal. Bueno, muy bien, una vez ya mencionado todo esto, vamos a hablar de qué es un proceso de selección, ¿sí? Esto les va a ustedes a dar un panorama claro y preciso sobre exactamente qué es lo que pasa de cara al candidato, pero también al interior de una compañía y al interior de un proceso de selección. Bueno, esto les va a servir a ustedes para sentirse y estar mucho más preparados en un proceso y esa seguridad, esa confianza y ese conocimiento seguramente va a ser clave a la hora de ser el candidato ideal. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos. Vamos a comenzar por un tema clave y son las competencias profesionales en el mercado laboral. ¿Por qué es clave? Porque hoy día nos hablan mucho, perdónenme que se me apagó la cámara, listo, hoy día nos hablan mucho sobre las competencias del futuro, ¿sí? El tema es que el futuro ya, ya llegó el futuro, ¿sí? Claramente hay estudios que vamos a mirar inmediatamente donde nos hablan de una exigencia más o menos en 10 años, pero definitivamente si nosotros buscamos ser exitosos en el mundo laboral y profesional, pero además de eso, esperamos que nuestro perfil sea vigente de aquí a unos 5 o 10 años, pues definitivamente no solamente tenemos que conocer cuáles son esas competencias que está exigiendo el mundo laboral, sino que además tenemos que empezar a trabajar y a desarrollar aquellas que no tenemos. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas competencias? Innovación y creatividad, súper importante. ¿Sí? Hoy día nos hablan mucho de, no, que estamos aprovechando el tiempo, que estamos en cuarentena, que tomemos cursos, que aprendamos, etcétera, etcétera. Yo les digo, sí, definitivamente es muy importante aprovechar el tiempo, pero pues tampoco sin exagerar, ¿no? También a veces es tiempo de descansar, de tomarnos tiempo para nosotros mismos, para estar tranquilos, pero si van a hacer un curso, definitivamente yo les aconsejo que hagan un curso, por ejemplo, de Design Thinking. Design Thinking es una metodología que nos permite a través de la innovación materializar esos proyectos, esas ideas locas que nos vienen a la cabeza, pero que a veces solo se quedan en eso, en proyectos y en ideas locas. ¿Sí? A veces nosotros tendemos a cometer el error de pensar que la innovación es algo así como innovar, pensar, voy a pensar, voy a pensar mucho y hasta ahí quedó. No, la innovación no se trata de solo pensar e imaginar y ser muy creativos. La innovación realmente tiene como principal característica el materializar esas ideas que se nos ocurren, esa creatividad, un poco de locura, un poco de, no sé, de utopía, como yo lo bajo a la realidad y lo materializo. De eso se trata la innovación. Entonces, si quieren aprovechar el tiempo, les recomiendo que se capaciten porque a veces, digamos, que una cosa que nos cuesta mucho es materializar esas ideas tan chéveres que tenemos. Bueno, pues la innovación y ese modelo específico de Design Thinking les va a ayudar muchísimo. Muy bien. Conocimiento digital. Pues para nadie es un secreto. No más lo vemos ahora mismo con todo este tema de la cuarentena. Gracias a Dios tenemos la tecnología. Sin la tecnología, pues más o menos eso hubiera quedado en off. Entonces, bueno, afortunadamente estamos a través de la tecnología comunicados, conectados y de allí la importancia de ese conocimiento digital. Todo está cambiando y créanme que después de toda esta situación que estamos viviendo, las cosas cada vez van a ser más digitales. Entonces, nuestro conocimiento digital debe ser muy fuerte. Hay personas que se les da muy fácil, ¿sí? Que sin aprender simplemente se meten a una página o se meten a una plataforma y rápidamente le cogen el tiro y listo, aprendieron. Pero hay personas a las que les cuesta. Entonces, sea lo que sea, sea que sea muy fácil para nosotros o sea que nos cueste, tenemos que fortalecerlo. Entonces, también aprovechen para conocer diferentes herramientas, aprovechen para conocer diferentes maneras. ¿Cómo puedo yo hacer o desempeñar ese rol que sueño o cómo puedo hacer yo para desempeñar el rol que actualmente ocupo desde el mundo digital? ¿Sí? Empecemos a reinventarnos. Empecemos a, aunque no lo estemos necesitando en este momento, seamos proactivos. Por ejemplo, nosotros trabajamos entonces desde el Headhunter del tiempo, Casa Editorial. Normalmente tenemos un catálogo de pruebas que aplicamos a los candidatos y muchas de ellas, aunque a un 50% de la prueba se podía aplicar virtualmente, otro 50% era necesario hacerlo de manera presencial. Pues en este momento, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos reinventando. Estamos migrando de cierta manera ese 50% que era presencial. ¿Cómo podemos convertirlo en digital? ¿Cómo podemos hacerlo online sin perder la validez y la confiabilidad que nos daba la aplicación de esa prueba? Entonces, ahí es donde yo los invito a que se reinvente, a que definitivamente no se queden esperando a que el jefe les diga o a que el trabajo que sueñan les exija y ustedes no tienen ese requisito, sino que empiecen a trabajar proactivamente y a desarrollar un plan que les permita tener y obtener conocimientos digitales con base al rol que sueñan o al rol que desempeñan. Aprendizaje continuo, pues va muy de la mano con todo lo que estamos hablando. El mundo cambia mil por hora, tenemos que aprender, tenemos que estar súper actualizados. ¿Cómo? Investigando, estando al tanto de las noticias, la actualidad, la tecnología que nos ofrece. Ayer se usaba, no sé, Skype, hoy tenemos Zoom, ahora tenemos, fíjese en esta plataforma tan chévere que nos ofrece la Universidad de La Salle. Entonces, desen cuenta cómo todos los días salen nuevas cosas, cómo todos los días tenemos unas nuevas herramientas y definitivamente es importantísimo que ustedes estén ahí al tanto, aprendiendo y actualizándose. Orientación al cliente, ¿sí? Aquí yo tengo que hacer un énfasis y es que no solamente es el cliente interno, ¿no? Acá es súper importante mencionar el cliente externo. Nosotros, sea cual sea el área donde nosotros nos desempeñemos, siempre vamos a tener un cliente, sea interno o externo. Entonces, la orientación a este cliente interno o externo es súper importante, es indispensable. ¿Por qué? Primero, pues si es un cliente externo, pues es la persona que nos trae la plata, es la persona que le paga el sueldo a todo el mundo. El cliente de una compañía es una de las cosas más sagradas que tiene una compañía porque es aquella que trae los ingresos a una empresa y permite que sus empleados y la empresa como tal se mantenga. Pero también el cliente interno es supremamente importante porque hoy día se habla mucho de marca empleadora, ¿sí? Se habla de reputación, pero la reputación no solamente nos lo da nuestro cliente externo, nos lo da nuestro cliente interno. Hoy las redes sociales nos han permitido comunicar en tiempo real qué nos sucede, qué nos sucede en un almacén, pero también qué nos sucede al interior de una compañía. ¿Cómo nos trata? ¿Cómo es el clima laboral? ¿Cómo son nuestros compañeros? ¿Cómo es mi líder? ¿Cómo son esos jefes de esa compañía? Y eso no solamente se traduce en ingresos porque también hoy día la gente compra desde la emoción a las empresas que son realmente marcas empleadoras y una marca realmente responsable socialmente, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de la orientación al cliente. Es indispensable. Si nos cuesta, empecemos a trabajar, empecemos a buscar cursos, empecemos a hacer ejercicios. Internet tiene muchísimos cursos. Tratemos de fijarnos mucho en esos cursos que son ofrecidos por universidades colombianas y universidades del mundo para empezar a hacer esos cursos. También nos podemos apoyar con nuestros docentes. Si tenemos una materia, si tenemos un seminario, un curso relacionado con algo de competencias laborales, de desarrollo profesional, pidámosle a nuestro profesor que incluya este tema porque es supremamente indispensable hoy día en nuestras competencias. Bueno, tenemos otro grupo por otro lado que está la habilidad multidisciplinar, ¿sí? Esa habilidad multidisciplinar nos da la posibilidad de desempeñarnos en varias áreas, en varios roles y con varias responsabilidades al tiempo, ¿sí? Esto también es muy importante. Hoy día sabemos que el mundo va a mil, pero también que las diferentes áreas de las diferentes compañías todos los días cambian y cada día son más exigentes. No basta con saber solamente de nuestro rol, de nuestro pedacito, de nuestro cuadrito, sino ir más allá, porque hoy todos trabajamos en red, ¿sí? Y de allí la importancia de ser multidisciplinar y tener esas capacidades y esto va muy de la mano con el aprendizaje continuo, ¿sí? Si yo aprendo continuamente, soy capaz de adaptarme multidisciplinarmente a las diferentes responsabilidades y roles. Competencias interculturales, el mundo está interconectado, tenemos que tener la capacidad de relacionarnos y de trabajar con diferentes personas, con diferentes culturas, en diferentes idiomas, de allí la importancia entonces de empezar a fortalecer nuestro segundo idioma. Inicialmente les recomendaría que fortalezcan y desarrollen muy altamente el idioma inglés y luego empezar con otros idiomas dependiendo al sector donde quieran trabajar y dependiendo al rol. Bueno, adaptabilidad y flexibilidad, importante. Yo creo que esta competencia tenía muchísima importancia, pero hoy con todo este tema del coronavirus, con todo este tema de la cuarentena, creo que ha cobrado una importancia gigantesca. La adaptabilidad y flexibilidad es la que nos va a permitir salir triunfantes de todo eso. Lo importante y la clave es adaptarnos. Nos tenemos que adaptar a este tiempo de estar en casa, nos tenemos que adaptar a la nueva forma como tenemos que encontrar trabajo, nos tenemos que adaptar a la forma como vamos a seguir desarrollando el rol que estamos desarrollando y así sucesivamente las personas que siguen estudiando pues se tienen que adaptar a la nueva manera de aprender, de ya no estar en un aula de clases y no estar aquí en un aula virtual. Entonces todo esto es, digamos que ha cobrado una importancia muy, muy alta. Y esto es lo que tenemos nosotros que empezar a desarrollar. ¿Cómo podemos desarrollar adaptabilidad y flexibilidad? Pues tratar de ser un poco más dinámicos, tratar de no, digamos que adherirnos tanto a nuestros propios conceptos, empezar a soltarnos un poco. Muchas veces uno tiene metas y eso está muy bien y eso es súper importante, pero a veces tener tanto detalle en esa meta, en que la meta tiene que llegar por aquí y por allá y tiene que ser azul y blanca, pues eso a veces digamos que nos contraria un poco cuando la meta seguramente sí llegue, pero no llegue azul y blanca, sino verde y rosado. Entonces de ahí la importancia de ser adaptables y flexibles. Tenemos que estar adaptados al medio, tenemos que aprender del momento, del medio, adaptarnos y ser flexibles. Y tener muy en cuenta esa frase que dice, a donde fueras, hacer lo que vieras. Eso también nos va a ser, digamos que clave a la hora de adaptarnos ya sea a un nuevo rol, a un nuevo cargo o a una nueva situación mundial como la que vivimos. Bueno, visión estratégica, definitivamente tenemos que ver más allá. Yo creo que los tiempos de ver hasta nuestras narices se han acabado. Nosotros tenemos que, como profesionales, tener esa capacidad de cierta manera de predecir el futuro. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un proyecto en nuestra compañía, cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos un producto, tenemos que tener esa capacidad de predecir el futuro. Tenemos que tener la capacidad de predecir qué va a traer como consecuencia, pero también como beneficio ese proyecto, ese producto. Porque de ahí depende nuestro éxito profesional. Claramente, si nosotros empezamos a escalar en una organización, definitivamente la visión estratégica no va a comenzar cuando seamos presidentes. Va a comenzar desde el momento en que nos sentamos en el primer rol, así sea el más básico. Pero si nosotros demostramos la capacidad de ver más allá, de predecir el futuro a través de nuestras acciones, créanme que va a ser muy posible que empecemos a escalar hasta ser presidentes. Bueno, muy bien. Nos queda el último grupo, que es mentalidad colaborativa. Nosotros siempre tenemos que pensar en equipo. Rara vez un rol, digamos, que nos exige pensar individualmente. El resultado del grupo depende nuestro resultado, pero nuestro resultado también le suma a los resultados del grupo. Entonces, nuestra mentalidad siempre tiene que ser colaborativa. ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros? ¿Cómo puedo aportarle valor al negocio al que pertenezco? Para aquellas personas que no trabajan de igual forma, empecemos a desarrollar esa mentalidad colaborativa. Estoy en mi universidad. ¿Cómo pienso colaborarle a mis compañeros? ¿Cómo genero valor en mi curso? ¿Cómo genero valor en mi clase? ¿Cómo genero valor en mi trabajo en equipo? Ahí nosotros podemos empezar a desarrollar competencias muy importantes. La gran mayoría de competencias se desarrolla en la universidad, en el colegio. Entonces, no es cuestión de que, bueno, voy a esperar a que me gradúe, entonces ahí sí yo empiezo a trabajar en mis competencias. No. Tenemos que empezar a trabajar aquí y ahora en nuestras competencias. ¿Cómo desarrollo? ¿Cómo puedo yo empezar a tener estas competencias del futuro aquí y ahora? Para que en el momento en que yo ya salga al mercado laboral con un título profesional, realmente yo pueda contar con esas habilidades y competencias que me está exigiendo el mercado laboral de hoy. Bueno. Inteligencia social y trabajo en red. Las pongo juntas porque van muy de la mano y son importantísimas. Mucho se habla que uno puede negociar un conocimiento porque el conocimiento se aprende, pero la actitud es difícil negociar porque es difícil cambiar. La actitud, de cierta manera, es parte de nuestra esencia. Y ahí, chicos, yo los invito a todas las personas que me escuchan, realmente siempre frente a cualquier circunstancia, uno debe tener una muy buena actitud, porque eso no solamente te va a abrir las puertas de cara a las personas que te rodean, sino también de cara a tu propio pensamiento, ¿sí? A tu mentalidad. Si tú tienes una actitud positiva, seguramente van a llegar ideas, seguramente vas a encontrar una posible solución fácilmente. Pero si nosotros tenemos una actitud negativa, pues nos vamos a cerrar las puertas de cara a las personas que nos rodean, pero también vamos a cerrar nuestras puertas de nuestra inteligencia, nuestro pensamiento y vamos a quedar bloqueados, ¿sí? Hay algo muy importante y es el clima laboral de las compañías. Yo les decía ahora, hace un momento, el tema de la reputación, ¿sí? El tema de la marca empleadora. Un ítem muy importante y que tiene un gran peso dentro de la medición de clima laboral dentro de la marca empleadora, perdón, es el clima laboral de una compañía, ¿sí? ¿Cómo se logra el clima laboral de una compañía? El clima laboral no se puede comprar, no podemos contratar una compañía para que venga y entonces nos ponga un clima laboral maravilloso. El clima laboral se construye, se construye desde adentro y se construye con la participación de todos y cada una de las personas que está allí. De allí que esta competencia sea tan esperada en el mercado de hoy y en el mercado del futuro. Necesitamos personas que se la lleven bien entre sí, personas no conflictivas, personas que sean capaces de comunicarse de una manera asertiva, personas que sean capaces de construir relaciones, ¿sí? Ese tema, yo estoy acá en el trabajo y una cosa soy yo afuera en mi casa que soy muy chévere y acá no, es mentira. Eso es un paradigma que nosotros nos hemos inventado. Nosotros somos iguales en nuestra casa, nosotros somos la misma persona en el trabajo. O es que cuando ustedes van al trabajo se quitan un brazo o dejan una pierna en la casa. No, uno es la misma persona que está acá en su casa, es la misma persona que está allá en el trabajo. Por ende, nosotros tenemos que ser un profesional y un ser humano integral, ¿sí? Tenemos que ser completamente respetuosos, sociables, asertivos e inteligentes emocionalmente, capaces de relacionarnos de maneras adecuadas, profesionales, pero también humanas con nuestros compañeros. Porque si nosotros no logramos eso, pues va a ser completamente imposible lograr esto, el trabajo en red. Claro, el trabajo en red también necesita que seamos hábiles digitalmente, como ya lo hablábamos, que aprendamos, que hablé, muchas cosas también. Pero requieren sobre todas las cosas que seamos personas capaces de relacionarnos de una manera adecuada con nuestro equipo de trabajo y con todas aquellas personas que trabajamos. Listo. Muy bien. Aquí yo les traigo una gráfica que salió en una encuesta que hicieron en España, donde hablaban sobre cuáles eran esas habilidades que se iban a exigir en el 2033, ¿sí? Esto lo recogieron con varios profesionales de recursos humanos, pero también hablaron de las carencias que hoy se presentan de cara a esas competencias que se van a exigir en el 2033. Bueno, en naranja van a ver cuáles son esas carencias identificadas por estos profesionales de recursos humanos. Y en rojo van a ver esas competencias necesarias en más o menos, pues, 13 años. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las mayores carencias que hoy se encuentran? La innovación y la creatividad. Esto va muy de la mano con lo que yo les decía. Y es que muchas veces ese tema de la innovación y la creatividad ha sido de cierta manera mal interpretado, ¿sí? Porque se cree que ser innovador y creativo es ponerse uno a echar bombas y, ay, sí, yo me imagino esto, aquello, qué maravilla. No, la innovación es ponerlo sobre la mesa, bajarlo y decir, ok, lo vamos a hacer y materializarlo, ¿sí? De allí que es una de las carencias más grandes que tiene hoy día el recurso humano como tal. Otro ítem identificado con una alta carencia y que además va a ser muy exigido más o menos en 13 años es el espíritu emprendedor, ¿sí? Muchas veces nos cuesta salirnos de la cajita, ¿no? Nos cuesta salirnos del cuadro, nos cuesta salirnos de lo que me dice mi jefe, de las funciones que están acá escritas y nunca vamos más allá, que era lo que les comentaba hace un momento. Entonces, súper importante empezar a trabajar en ese espíritu emprendedor. Algo que va a ser muy exigido en 13 años es la adaptabilidad y flexibilidad, pero también es una de las cosas que más carencia tiene. Empezar a trabajar y créanme que esa gráfica con toda esta situación que está ocurriendo va a ser mucho más alta la solicitud y la exigencia de esa habilidad. Bueno, por otro lado tenemos una alta carencia en la facilidad de aprendizaje en el manejo de nuevas tecnologías, importantísimo, definitivamente, sea cual sea la profesión que una persona desempeñe, tiene que tener unas altas habilidades, destrezas y conocimientos digitales. Tenemos que adaptarnos y conocer absolutamente todas las tecnologías que el mundo de hoy nos está ofreciendo y nos está exigiendo adicional. Por otro lado está la habilidad multidisciplinar, lo que les comentaba, esa capacidad de desempeñar varios roles, de tener varias responsabilidades, así sean completamente distintas, la una con la otra, tener esa capacidad de desarrollarnos en diferentes frentes sin perder como tal, digamos que la capacidad de lograr buenos resultados. Hay otra también que aunque no es de las más altas, pero digamos que de cierta manera se identifican unas falencias, están las habilidades de comunicación. ¿Listo? Entonces, súper importante, a veces podemos sentir que nos comunicamos muy bien, pero definitivamente tenemos que evaluar, nos tenemos que evaluar constantemente, nosotros podemos hacer ejercicios ahora que estamos en casa, podemos hacer ejercicios con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros esposos, esposas, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos pedirles a ellos que nos escuchen, podemos de pronto diseñar, desarrollar un speech, un fragmento de algo, un speech, y empezar a hablarlo y pedirles a ellos una retroalimentación. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque a veces uno no se escucha como lo escuchan los demás. A veces uno siente que habla muy bien o que es muy asertivo o que es muy claro cuando da instrucciones o siente de pronto que lo hace bien, que lo hace suave, que utiliza un buen tono, pero resulta que cuando los demás nos escuchan, no nos escuchan así. Sí, entonces aprovechemos este tiempo que estamos en casa para hacer ese ejercicio con la mamá, con los hijos, con la persona que usted viva, que tú vivas, perdón, y aprovechar para que ellos nos den una retroalimentación. Sí, mira, yo cuando estoy con mi equipo de trabajo siento que no me entienden, voy a hacer de cuenta que ustedes son mi equipo de trabajo y les voy a decir cuál es el plan del mes, cuáles son las instrucciones. Y de repente descubrimos que de pronto no somos claros, de repente descubrimos que nos falta dar indicaciones, de repente descubrimos que somos muy fuertes a la hora de hablar o lo contrario, somos muy suaves, ¿sí? Y de pronto eso puede demostrar cierta falta de carácter. Entonces, todo ese tipo de ejercicios que ustedes puedan hacer van a ser de gran ayuda, ¿sí? Les va realmente a, primero, a dar claridad y a tener un punto de partida sobre qué tienen que trabajar exactamente y si realmente nos estamos comunicando adecuadamente y si tenemos esas habilidades comunicativas de las que nos están hablando. También háganlo con la comunicación escrita, ¿sí? Si tienen e-mails, venga, hermano, mamá, lea este e-mail, ¿cómo le parece? ¿Le parece que soy claro? ¿Le parece que no? Puede que a uno le parezca que uno es muy concreto y cuando lo lee la mamá, yo no entendí nada, habló, habló y no dijo nada o lo contrario, fue muy concreto, fue muy cortante. Entonces, ¿cómo podemos darle un equilibrio a ese tipo de cosas y cómo, de cierta manera, eso nos va a sumar y nos va a desarrollar habilidades comunicativas, ¿sí? Lo podemos hacer también con compañeros de estudio, venga, le va a mandar un e-mail, hágame el favor y dígame cómo lo estoy haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Bueno, hablemos de LinkedIn. LinkedIn y las redes de empleo. Como les decía claramente, el empleo.com es una de las redes más robustas y la mejor red de empleo de Colombia, pero no hay que negarlo que LinkedIn y hay otras redes de empleo están dando muchísima fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Nosotros no solamente tenemos que construir nuestro perfil en el empleo.com, ¿sí? Es importante también que lo empecemos a construir de una forma adecuada en LinkedIn y en las redes de empleo. Entonces, importante. Si no tienen LinkedIn, les recomiendo que hoy mismo lo abran. Que hoy mismo abran su LinkedIn, lo dejen completo, perfecto. Las mismas recomendaciones de su hoja de vida. Ahí sí van a requerir una foto. Ahí sí les van a pedir una foto y es muy importante que la pongan. Ahí sí es súper importante. Lo mismo, la foto no la vayan a poner con nadie. Les recomiendo que la pongan solos. No es una red social. Deben poner una foto totalmente profesional, formal. Una foto que comunique ese profesionalismo que ustedes quieren comunicar, que inspire de cierta manera a los demás en esos deseos y anhelos que ustedes tienen sobre su vida profesional y personal. Coloquen un perfil. Él les va a pedir un perfil. Entonces, háganlo de una forma muy concreta, que fue lo que vimos al principio. Las experiencias laborales, los estudios, las competencias. Entre más completo tengan ustedes su perfil en LinkedIn, más oportunidades tienen que reclutadores o personas de selección los vean y los contacten para las diferentes compañías o roles que ustedes están buscando. Hoy en día los procesos de selección son supremamente digitales. Entonces, muchos procesos son también publicados en redes sociales. Hay muchas compañías, por ejemplo, el empleo.com tiene una página en Facebook, también tiene una página en LinkedIn. Y Hunters tiene una página en LinkedIn donde constantemente están publicando sus vacantes, ¿sí? Sus vacantes y sus diferentes requerimientos, sus distintos requerimientos. Entonces, los invito no solamente a que construyan y creen su perfil en LinkedIn, sino que estén muy atentos a las redes sociales y a LinkedIn sobre las publicaciones de empleo. En LinkedIn se mueven muchísimas ofertas laborales. Diariamente se encuentran distintas publicaciones y distintos empleos de diferentes compañías que buscan diferentes roles, diferentes profesiones aquí en Colombia, en Bogotá, en el lugar donde ustedes estén buscando. Seguramente allí van a encontrar una oferta de empleo. Muy bien. Bueno, yo les mencionaba, ¿no? Entonces, estamos en la cuarta revolución industrial. Esto no es un secreto para nadie. Ya es la cuarta revolución. No podemos decir que la vamos a esperar, que más adelante. No. Ya llegó. Y es por ello que los procesos de selección hoy día son digitales. Hoy día más y más compañías han empezado a implementar diferentes fases de los procesos de selección a través de plataformas digitales. Entonces, es muy normal, por eso yo les decía, estén muy atentos a su correo electrónico. Es muy normal que el primer contacto que tenga una compañía con ustedes sea vía e-mail. ¿Sí? Y muchas veces ese e-mail simplemente los comunica con una plataforma de pruebas o los comunica directamente con una entrevista online, ¿sí? Con un video que ustedes deben dejar allí en la página de una compañía. O también, de cierta manera, puede ser que los dirija directamente a unas pruebas psicométricas o de conocimiento. Entonces, ¿a qué voy con esta información? Primero, a que se preparen de allí lo que ya les he mencionado en varias ocasiones. Súper importante que tengan habilidades digitales muy altas, ¿sí? Porque en gran parte los procesos de selección que nos estamos encontrando y que nos vamos a empezar a encontrar después de toda esta cuarentena van a ser cada vez más digitales. Por ende, habilidades digitales supremamente importantes, pero también ustedes estudiantes que todavía están en la academia deben empezar a pedirle a sus maestros, a sus profesores, que empiecen a implementar dentro del conocimiento normal que tenían, empiecen a implementar estos conocimientos digitales, ¿sí? Los estudiantes deben empezar a desarrollar competencias no solamente digitales, también tecnológicas, de innovación, como les decía, para que esto les permita a ustedes ser cada vez más competitivos, ¿sí? Cada vez más atractivos en el mercado laboral, porque esto ya es una realidad y definitivamente nos tenemos que preparar para esa realidad. Aquellos que ya no están estudiando, bueno, aprovechen el tiempo, como les digo, empecemos a aprovechar el tiempo en esta cuarentena, empecemos a aprovechar el tiempo para desarrollar todas esas competencias digitales, tecnológicas e innovación que necesitamos. ¿Qué hacer para que nuestro perfil sea vigente y atractivo? Definitivamente tenemos que actualizarnos, ¿sí? Es algo que yo ya les estuve mencionando. Nosotros no podemos quedarnos petrificados en el tiempo, ¿sí? Que es que hace cinco años que yo salí de la universidad, ABC era ley y ya ahora entonces no es, pero entonces yo, a mí no me interesa, yo me quedo con ABCD porque fue lo que me enseñaron. Ahí viene un poco ese tema de adaptarse, ¿no? De flexibilizarse. Listo, aprendí ABC, pero ya no es. Bueno, entonces, ¿qué es? Ahora está XYZ, entonces aprendamos XYZ, ¿sí? Tenemos que estar muy pendientes, muy al tanto, ¿cuáles son las exigencias? Hoy día ustedes se llevan un conocimiento de muchísimo valor porque les permite, de cierta manera, conocer ese mercado laboral y esa exigencia actual a la que se enfrentan hoy día. Aquellos que quieran encontrar un nuevo trabajo o aquellos que empiecen su vida laboral. competencias, ya conocen cuáles son esas competencias. También tienen que investigar cuáles son esas competencias específicas que les tiene el rol que ustedes están desempeñando y que quieren desempeñar. Empezar a trabajar, desarrollarlas, empezar a reconocer cuáles son mis competencias, ¿sí? Y en el empleo.com también ustedes encuentran una prueba que es completamente gratuita, se llama PDA, la pueden aplicar y la prueba les va a arrojar un resumen donde les va a hacer un análisis de esas competencias. Háganlo. Yo creo que en gran parte de todo este proceso y digamos que sería ideal que fuera la etapa inicial es el autoconocimiento. Tenemos que conocernos quiénes somos, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades y eso de cierta manera lo vamos a lograr cuando empecemos a construir nuestra hoja de vida. Cuando nos hagamos esas preguntas para definir cuál es mi perfil, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, pero también aprovechen esa prueba que tienen en el empleo para conocerse. Cuando uno se conoce, puede cambiar, ¿sí? Cuando uno se conoce, puede fortalecer esas cosas que nos permiten ser exitosos, pero también nos permite cambiar esas cosas que nos debilitan y nos quitan protagonismo y éxito en un proceso de selección, ¿listo? Entonces, aprovechemos esa prueba para que conozcan esas competencias y de cara a toda esta información que yo les estoy dando y a esas competencias que hoy día y el futuro nos exigen, pues empecemos a trabajar sobre nosotros mismos y a desarrollarlas. Y experiencia. Cada vez que nosotros trabajamos, cada vez que nosotros adquirimos experiencia, adquirimos eso que en el mundo organizacional corporativo llaman el know-how. El know-how hace referencia a cómo hago las cosas, ¿sí? Y es un conocimiento de mucho valor para una compañía, porque no es solamente conocer conceptos o tener títulos, sino el hecho de que una persona ya sepa hacer un proceso, ya conozca el modus operandi, cómo hacer, cómo llegar a una meta como tal, es muy valioso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Cómo puedo ser vigente y atractivo? Hacer que ese know-how, que ese cómo hacer, esté dirigido hacia la meta que quiero llegar, ¿sí? Es decir, para no confundirlos. Si yo quiero lograr algún día ser el gerente financiero de una compañía, pues yo debo enfocar mi carrera en la medida de lo posible en todo lo que tiene que ver con finanzas, ¿sí? Empezar a dar mis pasos, a dar pinos, ¿sí? A crecer, a subir por esa escalera, pero siempre en roles relacionados con finanzas. Porque si yo quiero ser gerente financiero, pero le apunto a un cargo de mercadeo, pues entonces me estoy alejando un poco de mi perfil y estoy haciendo de cierta manera confuso ese perfil. Y va a ser difícil mantenerme vigente y atractivo en un mundo laboral si entonces un día yo estoy en mercadeo, pero al otro día estoy en diseño y al otro día estoy en finanzas, pero después me devuelvo a contaduría. Entonces, tratar de ser muy consecuentes con nuestro perfil en la medida de lo posible, dirigiéndolo hacia esa meta profesional a la que queremos nosotros llegar. Bueno, acá les traigo unos datos súper importantes. Estas tendencias laborales fueron sacadas con base a un estudio que hizo el empleo.com en el último trimestre, en el cuarto trimestre del 2019, donde nos dio a conocer cuáles son las 10 profesiones con más ofertas en el cuarto trimestre del 2019. Tenemos en primer lugar administración de empresas con 20.556 ofertas. Tenemos ingeniería de sistemas o computación, como le llaman ahí también en el empleo.com, 11.019 ofertas, ingeniería industrial con 10.441 ofertas, contaduría con 6.415 ofertas, ingeniería electrónica con 4.074, economía con 3.865, tecnología en gestión administrativa 3.696, administración financiera 3.667, ingeniería de telecomunicaciones 3.362 y administración de negocios 3.187. Bueno, ¿cuáles son los profesionales que más buscan trabajo? Digamos que ahí también están en los primeros lugares de la lista también administración de empresas. Es una de las profesiones que más busca trabajo, digamos que tiene mayor demanda a la hora de buscar empleo. Ingeniería industrial le sigue, contaduría, economía, psicología, ingeniería de sistemas, administración financiera, administración de negocios, tecnología, tecnología y gestión administrativa, publicidad y mercade. Bueno, ahí básicamente las cifras que ustedes ven es el número de aplicaciones de estas profesiones a las diferentes ofertas laborales publicadas únicamente en el empleo.com, ¿sí? Entonces tenemos las aplicaciones de octubre, noviembre y diciembre, teniendo como tal un promedio al final, donde nos muestra pues los diferentes números de aplicaciones de las personas con estas carreras profesionales. Muy bien. ¿Cuáles son, digamos que, las ofertas, la cantidad de ofertas publicadas por nivel educativo? Entonces tenemos que el mayor número de ofertas publicadas en el empleo.com está dirigido a aquellas personas universitarias o que estén ya graduadas de su carrera universitaria, ¿sí? Con unas 36,151 ofertas publicadas en el último trimestre del año pasado. Media que hace referencia a bachiller, a 19,474 ofertas publicadas para las personas con bachiller finalizado. Técnico laboral, tuvimos 8,526 ofertas, tecnológica 8,347, especialización 6,559, una carrera técnica profesional, tuvo 13,211 ofertas publicadas, básicas secundarias, es decir, aquellas personas que hicieron hasta noveno grado de bachillerato, 1,601 ofertas, maestría 1,274, las personas que ya tienen maestría tuvieron 1,274 ofertas publicadas, básica primaria, 455, doctorado 114, y sin nivel educativo, pues específico como tal en la oferta publicada, 44,648 ofertas. Bueno, con base al estudio hecho, como les dije, en el último trimestre del 2019, encontramos que los salarios que más se ofrecen en Colombia son, digamos que el mayor número de ofertas publicadas fueron aquellas que ofrecían menos de un millón de pesos, teniendo 14,200 ofertas, de un millón a un millón y medio, 11,000 ofertas publicadas, de un millón 500 a dos millones, 5,150 ofertas publicadas, de dos millones a dos millones 500, 3,700 ofertas publicadas, de dos millones 500 a tres, 2,350 ofertas, de tres a tres, 500,450, de tres, 500 a cuatro, a cuatro millones, 1,200 ofertas, de cuatro millones a cuatro, 500,000 ofertas, de cuatro, 500 a cinco, 500, 970 ofertas, de cinco, 500 a seis, 600 ofertas, de seis millones, perdón, a ocho millones, 570 ofertas publicadas, de ocho a diez millones, 300 ofertas publicadas, de diez a doce millones, 500, fueron publicadas 190 ofertas, de doce millones, 500 a quince, 75 ofertas, de quince a dieciocho millones, 35 ofertas fueron publicadas con ese salario, y fueron publicadas once ofertas, de dieciocho a veintiún millones, y más de veintiún millones fueron publicadas veintiocho ofertas. Muy bien, permítame un momento, voy a tomar agua. Bueno, sigamos. La entrevista laboral, bueno, esto hace parte del proceso de selección que veníamos revisando, y la entrevista laboral es ese primer... contacto, o por lo menos de los principales contactos que puede tener una compañía con un candidato, ¿sí? ¿Por qué digo uno de los principales contactos? Porque, como ya se los he dicho, el primer contacto puede ser un e-mail, el primer contacto puede ser la presentación de unas pruebas, el primer contacto puede ser un video que la compañía solicita que el candidato envíe, pero claramente la entrevista sí debe ser uno de los principales contactos que tenga la compañía. ¿Por qué? Porque es ese momento en el que la compañía conoce un poco más a detalle al candidato, ¿sí? Claramente el primer contacto, pues, es la hoja de vida, ¿no? Porque es allí donde nos conocen, y de allí la importancia de estructurar una muy buena hoja de vida. Pero la entrevista laboral es el momento, es un momento primero, un momento de verdad, porque es donde uno se juega la oportunidad de ser o no ser el candidato elegido, ¿sí? Quiero decirles que cuando a uno lo llaman a una entrevista laboral, realmente es un triunfo, ¿sí? Normalmente en un proceso de selección, se está viendo que el número de personas aplicantes a ese proceso está más o menos entre 500 a 1,000 personas. Y normalmente porque hagan muchas entrevistas, hacen en un proceso de selección 10, 15, porque definitivamente sea un perfil muy difícil y no lo hayan encontrado hasta 20 personas. Si nos ponemos a pensar que hemos sido llamados a presentar una entrevista entre 20 personas cuando se han presentado 500, 800, 1,000, realmente es algo muy satisfactorio. Y debo decirles que si ustedes son llamados a una entrevista, se deben sentir muy felices y muy contentos, porque es un logro muy alto que han alcanzado, que después de N1,000 hojas de vida que el reclutador haya recibido y lo haya elegido a usted para la entrevista, debe sentir que es un gran logro. Entonces, aproveche ese momento de verdad. ¿Cómo lo puede aprovechar? Lo vamos a empezar entonces a ver. Primero, ¿qué le pueden preguntar a una entrevista? Claramente estos son algunos ítems para que ustedes tengan una idea, sobre todo para aquellos que nunca hayan tenido una entrevista laboral, pero también para que se preparen, para que de cierta manera se preparen. ¿Qué pasa? Puede ser que le pregunten algo totalmente distinto. ¿Cuál es esa recomendación que yo le doy? Tranquilo, debes estar tranquilo, debes tratar de, antes de la entrevista, no sé, hacer un ejercicio de respiración profunda para bajar la ansiedad. Es muy importante que escuches, eso es algo supremamente indispensable para que seamos exitosos en una entrevista, para que nos vaya bien. Escuchemos lo que nos está diciendo nuestro interlocutor. A veces estamos pensando que vamos a contestar o queremos decir rápido la respuesta y entonces no escuchamos la pregunta, no decimos nada respecto a la pregunta que nos hizo el reclutador, o a veces pasamos por grosero porque ni siquiera dejamos que nuestro reclutador, entrevistador termine. Entonces, súper importante, escuchar, pensar muy bien la respuesta y ahí sí dar. ¿Qué nos pueden preguntar en una entrevista laboral? Información personal y familiar. En ocasiones pueden preguntarnos sobre nuestras metas personales, pueden preguntarnos cuáles son nuestros proyectos a corto, mediano o largo plazo, pueden de pronto preguntarnos cómo está construida nuestra familia, con quién vivimos, pueden preguntarnos sobre nuestra formación académica, pueden preguntarnos sobre nuestra experiencia laboral enfocada en competencias, cómo nos preguntan sobre la experiencia laboral enfocada en competencias, les van a poner situaciones de la vida real, les van a preguntar que les cuenten una situación específica vivida en su trabajo, si nunca han trabajado, les pueden preguntar una situación específica donde de pronto usted puso, aprueba, no sé, la negociación en la universidad y así sucesivamente. les ponen una situación específica de las competencias que ellos quieren evaluar para que ustedes a través de ese, digamos, ese recuento de esa situación logren ellos identificar si tienen o no tienen esa competencia. Las competencias, y acá yo les cuento un poco, las competencias siempre son evaluadas sobre comportamientos reales que la persona realiza, que la persona hizo o va a hacer o está haciendo en un momento específico, ¿vale? Y expectativas frente al cargo y la organización, entonces, indispensable, antes de ir a una entrevista, investiguen sobre la organización, investiguen muy bien sobre el rol, lean lo más posible, busquen en internet, si conocen a alguien de la compañía, pídanle el favor que les dé un poco de información, si sabe algo del rol genial, si sabe algo de la organización, de la cultura interna, del clima laboral, todo ese tipo de cosas les va a ayudar para que ustedes estructuren muy bien cuáles son sus expectativas frente al cargo, por qué quieren trabajar allá, pero sobre todo y no menos importante, para que ustedes realmente sepan si ese es el trabajo que están buscando, si realmente se adaptan a esa cultura organizacional y allá van a ser felices y eso es supremamente importante porque a veces en el afán de encontrar trabajo, de emplearnos, nos metemos a cualquier cosa, pero allá es el lugar donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo y es bastante importante que nos sintamos, que podamos sentirnos felices allá. Bueno, en cuanto a la comunicación corporal y verbal en la entrevista, evitar las muletillas, eso a veces nos cuesta, entonces podemos hacer ejercicios también con nuestra familia, podemos hacer videos para identificar de pronto cuáles son esas muletillas que tenemos y tratar de cambiarlas. Cuando nosotros somos recibidos por el entrevistador, saludemos, si nos ofrece la mano, démosle la mano, contacto visual, siempre debemos saludar y despedirnos con seguridad, procurar mantener el contacto visual con el entrevistador, no solamente cuando lo saludamos y nos despedimos, sino durante toda la entrevista, eso sí, les recomiendo que sea de una manera respetuosa, tampoco sosteniendo la mirada y no mirando para ningún lado de una forma muy natural, pero sí es importante mantener el contacto visual con nuestro entrevistador, modular el volumen de la voz, ni muy alto, ni muy bajo, podemos lo mismo, hacer ejercicios con nuestros familiares para modular o nosotros mismos podemos grabarlos hasta llegar a un punto donde nuestra voz no sea tampoco pues completamente fastidiosa para el que nos escucha porque es demasiado fuerte, pero tampoco que sea muy baja porque a veces puede ser frustrante para el entrevistador preguntarle cosas al candidato y no entenderle o no escucharle, entonces puede llegarse a tornar molesta la entrevista tener que decirle a un candidato todo el tiempo ¿cómo? ¿qué me dijiste? ¿no te escucho? entonces es súper importante el volumen de la voz y no agites repetidamente la cabeza de signo o firmación entonces muchas veces uno te puede estar preguntando a un candidato bueno y entonces esperemos que termine la pregunta y le respondemos claro, a veces podemos mover la cabeza pero pues no todo el tiempo de esa manera porque también vamos a mostrar poco profesionalismo pero además mucha ansiedad y definitivamente aunque las personas que trabajamos en esto comprendemos profundamente que uno puede estar ansioso en un proceso de selección que es normal pues definitivamente también es muy bien evaluado el hecho de que puedas dominar esa ansiedad ese nerviosismo comunicación corporal y verbal en la entrevista no todo lo que decimos creanme que se sabe más de un candidato por lo que no dice por su se sabe más por su por la forma como se expresa no verbalmente entonces por su postura por la forma como mueve sus manos por la forma como gesticula como mueve sus ojos entonces qué recomendaciones les puedo dar no cruzar brazos ni piernas yo creo que seguramente muchos ya lo han escuchado pero si nosotros hacemos esto de cruzar los brazos pues simplemente uno va a decir a esta persona no le interesa esta persona simplemente yo lo puedo interpretar como está cerrada no sé por qué vino pero no le interesa la información que yo le estoy dando no agites las piernas brazos ni manos entonces ese tema el pie debajo del escritorio pues para enloquecer al entrevistador cero o sea lo que les digo hagan ejercicios de respiración para bajar la ansiedad lean un libro mientras esperan lo que a ustedes les funcione pero deben lograr desarrollar una fórmula que les permita tranquilizarse y bajar la ansiedad mantén una expresión facial amable entonces nada gruñón ni arrugar el seño muy tranquilos muy relajados con una sonrisa siéntate con una postura arguida respeta el espacio personal del entrevistador eso también súper recomendado a todos los que me escuchan me ha pasado en muchas ocasiones y de verdad que es un poco incómodo a veces uno puede estar así sentado con el entrevistador en una mesa y entonces a uno de repente le parece muy chévere hacer eso y entonces uno es como no ustedes que dicen allá en su espacio el entrevistador acá en su espacio y la entrevista va a fluir de una manera mucho más adecuada y positiva si nosotros digamos que meternos en ese espacio personal del entrevistador bueno recordar es normal experimentar ansiedad como ya les dije pero definitivamente tenemos que buscar una manera una fórmula que te funcione a ti personalmente para bajar un poco esa ansiedad cómo debo vestirme para la entrevista evitar prendas traslúcidas utilizar accesorios discretos y sencillos acordes con la vestimenta calzado lustrado y limpio uñas limpias y cortas rostro despejado de cabello utilizar prendas de colores básicos formales negro azul oscuro blanco no necesariamente tiene que ser como la imagen pero si algo muy formal limpio planchado si sabemos por ejemplo si nos queremos colocar una blusa en el caso de las mujeres pero resulta que esa blusa yo sé que yo me la pongo planchada y cuando llego a cualquier lugar ya está arrugada pues no nos la pongamos cambiemos cambiemos la pinta pongámonos cosas que de verdad nos permitan vernos muy formales y muy pulcros ojo con las uñas especialmente a veces a los hombres se les pasa o también a las mujeres no importa quién sea pero súper importante permitir que nuestras uñas hablen también por nosotros entonces por favor uñas totalmente limpias totalmente pues aseadas y demás ¿cómo es el proceso de selección en resumen? viene primero la búsqueda de trabajo que viene por parte de ustedes aunque hay ocasiones hay situaciones atípicas donde las compañías sin nosotros buscarlas nos buscan nos contactan ya sean por LinkedIn o por el empleo punto com a través de nuestro teléfono nuestro correo electrónico viene una solicitud que es cuando aplicamos a la oferta luego viene por parte de las áreas de reclutamiento y selección la revisión de los diferentes requerimientos que debe tener el candidato esto lo hacen a través de nuestro perfil en LinkedIn o de nuestra hoja de vida viene una entrevista o pruebas y bueno pues si lo logramos lo lograste y la incorporación como tal a la compañía el reclutamiento ¿qué es el reclutamiento? nosotros muchas veces escuchamos que el reclutamiento que el reclutamiento pero ¿qué es? el reclutamiento es cuando las áreas de selección buscan o leen las hojas de vida entonces cuando nosotros aplicamos a una oferta nuestra hoja de vida queda en una base de datos que luego las áreas de selección o los reclutadores ingresan a ver una por una a validar los requisitos de cada candidato y aquellos candidatos que se ajustan a esos requisitos pues son preseleccionados o llevados a otro lugar a otra base más pequeña donde solamente están aquellos que cumplen ¿sí? luego como tal pues viene el contacto con esta persona para iniciar el proceso luego vienen las entrevistas de trabajo donde se validan como les dije competencias la vida personal también pueden haber entrevistas grupales donde hay varias personas y nos entrevistan a la vez también pueden venir evaluaciones psicológicas test de personalidad test de actitudes de psicométricos proyectivos también ahí por ejemplo no lo mencionamos pero hoy día es muy utilizado y son los assessment centers ¿sí? los assessment centers son evaluaciones grupales donde nosotros a través de diversas actividades reales ¿sí? actividades que son muy similares al día a día del rol que esta persona aspira a ocupar evaluamos si la persona tiene o no tiene esas competencias ¿sí? asimismo evaluamos si esta persona se adapta o no se adapta a la cultura organizacional de la compañía hoy día cada vez es más importante eso entonces aquí también vienen esos assessment en los procesos de selección digitales también estamos manejando lo que es la gamificación no sé si algún día lo han escuchado es algo muy nuevo en Colombia aunque en el mundo ya se viene manejando hace unos un año más o menos tampoco es muy antiguo se usaba mucho en el ámbito educativo pero hoy cada día está más fuerte en los procesos de selección ¿y qué es gamificación? gamificaciones hagan de cuenta un assessment una evaluación grupal pero a través de juegos ¿sí? a través de diversas actividades de competencia y juegos los reclutadores los entrevistadores los psicólogos de selección nos nos no digamos bueno si nos permitimos reconocer en los candidatos competencias habilidades conocimientos necesarios para ocupar un rol la gamificación es un proceso muy exitoso y realmente le permite a uno como evaluador adquirir muchísima información de cada candidato sin que casi él lo sepa porque cuando nosotros nos metemos en el juego permitimos que nuestras competencias fluyan que nuestras competencias y habilidades digamos que salgan a flote a veces sin saberlo entonces de cierta manera se logra conocer a profundidad al candidato porque pues él se mete en el juego se olvida del hecho de estar siendo evaluado que eso nos pone a nosotros en una tónica totalmente diferente y permite a las áreas de selección conocerlo a profundidad por eso la gamificación hoy día tiene tanta importancia y tanta validez en los nuevos procesos de selección por último si eres la persona elegida seguramente la compañía te va a mandar a unos estudios de seguridad una validación de experiencias laborales ahí es donde les decía que van a pedirle los datos de su jefe de recursos humanos para hacer una validación de referencias y por último pues viene la contratación en la contratación seguramente les van a pedir exámenes médicos documentación si no tienen una cuenta bancaria pues les van a pedir la apertura de la cuenta para el pago de nómina y por último la firma de contrato ¿por qué no fui elegido? esa es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando participamos en un proceso de selección y no somos elegidos simplemente hay varias razones puede no hacer no haber sido elegido porque el perfil no se ajustó al requerido muchas veces hay cargos donde el jefe inmediato o la compañía como tal es supremamente exigente en los requisitos que solicitan para un cargo entonces por eso también los invito a que cuando vayan a aplicar a una oferta revisen muy bien la oferta revisen muy bien que se ajusten que cumplan con los requisitos porque seguramente si aplicamos a ofertas donde no cumplimos pues definitivamente no vamos a ser contactados vamos a perder nosotros tiempo haciendo esa aplicación pero también vamos a hacerle perder tiempo al reclutador o al o a las áreas de selección que están mirando mi hoja de vida porque definitivamente yo sé que mi perfil no aplica pero yo aún así aplico entonces es importante aplicar cuando cuando realmente cumplimos con todos los requerimientos y bueno pues esa es una de las razones por las cuales no somos elegidos a veces no nos ajustamos simplemente al perfil que la empresa exige mis competencias no son compatibles con las solicitadas si hay hay ocasiones que las compañías también son supremamente exigentes con el tema de las competencias sobre todo con las competencias transversales o valores transversales que yo les comentaba al principio cada compañía tiene sus competencias transversales importante que siempre se metan e investiguen en su en su página web cuáles son esas competencias y cómo yo puedo hacer que mi perfil se ajuste de una manera adecuada pero también sincera a esas competencias que la compañía requiere para que no solamente yo sea exitoso dentro de la compañía sino que yo también pueda ser feliz en ese rol mi aspiración salarial es más alta más baja o está por fuera del rango de la oferta digamos que eso es un punto que las áreas de selección le dan muchísimo muchísima relevancia y es por el hecho pues que el salario es supremamente importante claramente gran parte de las razones por las cuales trabajamos nosotros es por el salario precisamente y si definitivamente yo vengo de ganarme un salario mucho más alto pues que va a pasar si yo entro a un trabajo donde me pagan menos pues me voy a sentir desmotivado seguramente me voy a dar cuenta que no me alcanza porque pues yo ya tengo un nivel de vida ajustado al salario anterior y seguramente yo voy a empezar a buscar rápidamente trabajo y me voy a ir entonces digamos que una de las cosas a las que más le teme las compañías a la hora de contratar una persona es que la persona se vaya pronto porque claramente pues hay una inversión de parte de la compañía no solamente económica sino también de recursos humanos de todo el proceso de capacitación de inducción que se le hace a una persona es un costo para una compañía para un área para las personas que trabajan allí que es a lo que yo me refiero con recursos humanos entonces tener todo ese desgaste y de cierta manera esa inversión porque se hace como una inversión que la persona se vaya en un mes dos meses tres meses seis meses pues es una pérdida de esa inversión se perdió esa inversión se perdió el dinero se perdieron los recursos y se perdió el esfuerzo y el tiempo que se dedicó entonces de ahí la importancia también de aplicar a ofertas donde nosotros realmente nos sintamos cómodos con el salario que nos están ofreciendo desde el momento uno nos pasa mucho y les cuento en ocasiones uno cita a una persona bueno lo llama seguramente cuando ustedes lo llamen a citarlos o les envíen un email posiblemente la compañía le va a contar todas las particularidades del rol ¿sí? pero y si no lo hacen ustedes están en su derecho total de preguntarlo eso es supremamente importante para uno saber si sí o no quiere estar o participar en ese proceso entonces una vez uno tenga toda la información y demás pues piensen muy bien si se ajustan o no a ese salario a ese tipo de contrato que les ofrecen porque les estaba contando a mí me ha pasado que en muchas ocasiones yo soy muy clara con mis candidatos y en el Headhunter nuestro en eHunter somos supremamente claros con los candidatos desde el momento uno y es en decirles tipo de contrato salario bueno las personas aceptan las que aceptan bueno las invitamos al proceso pero a la mitad del proceso entonces nos dicen venga pero ¿será que no me pueden subir el sueldo por un millón tres millones porque es que hombre de verdad los invito rara vez este tipo de cambios se pueden hacer o sea yo de verdad en mis seis años de experiencia jamás he podido hacer un cambio de esos entonces les digo sinceramente o sea si ustedes ven que no se ajusta pregunten desde ese momento venga se puede subir el salario yo me estoy ganando más pueden por lo menos igualarlo o subirlo desde el momento uno no pierdan el tiempo ustedes en procesos de selección o tampoco hagan perder el tiempo a personas en procesos de selección cuando más adelante definitivamente lo que el haz bajo la manga es venga me sube el sueldo porque seguramente vamos a ser descartados del proceso y bueno no está bien no es ético nosotros hacer perder el tiempo y perder nosotros el tiempo en algo que definitivamente no cumple nuestras expectativas en un 100% mis conocimientos o experiencias no son suficientes para el desempeño de la labor o se escogió un candidato interno de la empresa entonces lo mismo pues no cumplo con el perfil completamente y también hay que ser conscientes que muchas veces las compañías hacen convocatorias internas y externas entonces no solamente están viendo candidatos externos sino también están viendo candidatos internos ya que para las compañías para todo lo que yo les decía el clima laboral y todo también es supremamente importante que una empresa ofrezca a sus empleados el desarrollo y el crecimiento profesional entonces muchas veces pues eligen a la persona interna si cumple también a cabalidad el perfil bueno muchas gracias entonces vamos a vamos a empezar con la parte de las preguntas voy a empezar acá a revisar el chat que me están enviando me están enviando las preguntas y vamos a empezar entonces a contestarlas bueno les pido un momento por favor muy bien aquí ya me están llegando las preguntas bueno la primera pregunta Oscar Ríos hola Oscar gracias por estar escuchándonos él nos pregunta cuáles referencias se deben colocar laborales personales cuántas de cada una o se deja la nota que a solicitud del interesado bueno Oscar yo que te recomendaría yo pondría referencias profesionales pondría mi jefe inmediato en dado caso que ya no esté trabajando porque si tú actualmente estás trabajando y tu jefe inmediato no sabe que estás buscando empleo pues yo creo que podría llegar a ser contraproducente que lo llamaran a pedirle una referencia en ese momento entonces si ya no estás trabajando allá te recomiendo que te recomiendo que coloques el nombre de tu jefe inmediato y el teléfono de él y hables con él hables previamente con él para que para que él te ayude entonces con la referencia cuántas puede ser del anterior trabajo y del anterior o sea de los dos últimos trabajos vale listo muy bien ah bueno pero antes de seguir con la siguiente pregunta en cuanto a las referencias laborales yo no lo veo tan viable Oscar digamos que lo puedes colocar pero me parece mucho más valioso las referencias laborales directamente con nuestro con nuestros jefes anteriores las personales por el momento no seguramente más adelante te las podría pedir la compañía pero pero por ahora no no es necesario listo perdónenme en un momento que se me apagó la cámara listo muy bien tenemos otra pregunta de Laura Jimena Acero hola Laura nos preguntas es bueno hacer una hoja de vida que impacte es decir que sea creativa y que pueda dar información como a manera de infografía cuando no hay experiencia laboral se pueden mencionar las habilidades y aptitudes que se tiene bueno la primera pregunta si se puede hacer una hoja de vida que impacte especialmente yo le recomiendo ese tipo de hojas de vida a personas que trabajen en áreas de diseño que sean áreas relacionadas con la creatividad aunque no estés en esas áreas también la puedes hacer así pero si es muy importante que sea clara o sea que la hoja de vida sea clara que se pueda encontrar todos los ítems que yo les mencioné al inicio de esta charla porque a veces por ser infografía y tener tan poco espacio a veces se omiten detalles que son importantes y a veces se omiten de pronto formación o a veces se omiten experiencias o competencias y definitivamente son supremamente importantes incluirlas ahí en la incluirlas en la en la hoja de vida como la quieras hacer si la quieres hacer en infografía en cuanto a así si no se tiene experiencia claro que sí esa es la idea la idea es que si no tenemos experiencia logremos de cierta manera hacer un apartado donde contemos por qué somos esas personas ideal sí por qué somos el candidato ideal cuáles son esas competencias con las que contamos además que nuestro perfil profesional es decir en ese resumen que hay al inicio de nuestra hoja de vida van a ir las competencias entonces en ese apartado puedes contar además tus habilidades contar esos anhelos que tienes por qué eres ese candidato ideal por qué sueñas trabajar en esa empresa por qué sueñas trabajar en ese rol entonces ese es un apartado donde muestras la intención pero también muestras esas motivaciones internas y esas motivaciones personales que te van a permitir ser muy exitosa en el rol que vas a desempeñar bueno Karen Guerrero hola Karen nos pregunta buenas tardes generalmente el problema cuando nos enfrentamos al primer trabajo es que no tenemos experiencia laboral por esta razón no es atractivo para una empresa con este caso cómo lo afrontamos bueno yo les recomiendo que las personas que tienen la posibilidad de hacer prácticas profesionales las hagan de verdad que es una oportunidad invaluable la práctica profesional es una manera mucho más fácil de incorporarnos a ese mundo laboral sin tener experiencia porque sí claramente lo que nos comenta Karen es muy real es más difícil encontrar un trabajo cuando definitivamente no tenemos ninguna experiencia entonces mi primera recomendación es que hagan la práctica profesional si la pueden hacer aprovechen y háganla porque eso les va a permitir incorporarse mucho más fácil al ámbito laboral si no lo hacen tienen que hacer una carta de intención cada vez que van a aplicar una oferta porque de cierta manera ustedes tienen que cautivar ese reclutador tienen que cautivar esas áreas de selección ¿por qué tengo que ser yo? ¿por qué me tienen que dar esa primera oportunidad? ¿cómo me voy a ganar la oportunidad de que me permitan demostrar que puedo ser una profesional exitosa? entonces carta de intención siempre ese apartado donde yo voy a decir por qué soy la candidata ideal donde yo voy a comentar por qué anhelo trabajar con esa compañía por qué anhelo ocupar ese rol para que de esa manera el reclutador nos conozca un poco más y le permitamos saber y conocer que somos ese candidato ideal y que merecemos ese primer momento esa primera oportunidad para engancharnos en el mundo laboral bueno aquí nos preguntan Oscar Río nos pregunta las funciones deben ser a detalle a veces se hace extensa la hoja de vida los logros en el valor agregado al trabajo o logros profesionales bueno colocar las principales responsabilidades Oscar tiene toda la razón si nosotros tenemos muchísimas funciones yo colocaría las más relevantes y las que más valor le dan a mi trabajo a mi rol en cuanto a los logros pueden ser él me ponía acá no ahí los logros que tú vas a colocar Oscar y todos los que me escuchan son los logros que he conseguido específicamente en ese rol si entonces como a través de esas responsabilidades y en ese en ese rol yo he logrado ciertas cosas si he logrado de pronto unos ahorros para la compañía he logrado que la producción suba he logrado desarrollar un proyecto he logrado construir y crear un producto exitoso para mi negocio y para mi compañía esos logros específicos que yo he logrado en ese rol son los logros que voy a mencionar en esa experiencia laboral como tal me pregunta Diana Milena Aguilar hola Diana soy una persona que solo tiene pregrado y mucha experiencia laboral y tengo 38 años cómo debo presentarse si me rechazan por mi edad yo creo Diana que bueno pues primero debes aplicar a cargos donde no requieran especialización donde requieran solamente el pregrado como lo tienes en tu perfil y debes destacar tu experiencia yo creo que es muy valiosa la experiencia y el conocimiento que tú le puedas ofrecer a una compañía entonces te recomiendo Diana que redactes tu perfil desde tu experiencia ¿sí? contando como esa experiencia eso que nosotros llamábamos ahorita ese know-how esa manera ese conocimiento de saber hacer las cosas puede darle un plus a una compañía yo creo que primero eres una persona muy joven ¿sí? y creo que tienes algo muy valioso y esa es esa experiencia laboral que tienes entonces aprovecha y que eso sea la base de tu hoja de vida tu experiencia laboral esa va a ser digamos que tu bandera en la hoja de vida yo les ofrezco mi conocimiento mi experiencia y el know-how que me ha permitido que he obtenido a través de los años en los que he podido trabajar listo Alejandro Morel ¿qué tan bueno es incluir experiencia laboral informal relacionada con el cargo pero no abonada por ningún título? pues Alejandro la verdad creo que puedes mencionarla en la entrevista ¿sí? puedes decir de pronto mira fui freelance hice estos trabajos no tengo una certificación como tal pero logré conocer este programa o logré desempeñar estas responsabilidades o logré aprender de ABC pero no la coloques en la hoja de vida porque las áreas de selección normalmente solicitan que todos y cada una de las experiencias y diferentes roles que uno menciona en su hoja de vida vengan con su certificado ¿sí? que sean certificados entonces te recomiendo Alejandro que no las coloques que no coloques pero sí las puedes contar y mencionar en la experiencia laboral en la entrevista que tengas nos pregunta Sandra Milena Rodríguez hola Sandra buenas tardes si llevo más de un año sin trabajo ¿cómo justificar eso? nada simplemente en la entrevista puede ser muy sincera cuentas las razones por las cuales has estado sin empleo o has estado cesante en ese tiempo ya si de pronto responde a un viaje o a un curso o algo lo puedes colocar en tu hoja de vida puedes colocar arriba de la última experiencia laboral puedes colocar como en el último año he estado cesante ya que viajé a otro país a estudiar o estuve estudiando tal o cual cosa o estuve buscando empleo pero no he podido encontrar de la forma más sincera pero es bueno que contextualices al reclutador por qué has estado un año cesante entonces lo puedes mencionar así de una forma muy sencilla bueno nos saluda Nicolás hola Nicolás Alvarracín es verdad que para cargos gerenciales las empresas ya no utilizan motores de empleo como el empleo como .com sino hace uso del head hunter bueno Nicolás pues te cuento desde mi experiencia nosotros en e-hunters gran parte de los de los cargos que buscamos son gerenciales entonces claramente si lo que tú dices muchas veces las compañías contratan head hunters para contratar a las personas para cargos gerenciales o presidencias pero te cuento que también nosotros hacemos el reclutamiento por el empleo .com si nosotros digamos que si usamos diferentes herramientas pero una de ellas es el empleo .com entonces así sean cargos gerenciales de alta gerencia también los head hunters utilizamos el empleo .com bueno muy bien unas preguntas por acá bueno acá me preguntan si quiero aplicar Jenny Fonseca hola Jenny si quiero aplicar ofertas en áreas diferentes a mi experiencia considerando que tengo determinadas competencias como lo describo en la hoja de vida bueno pues puedes colocarlo en el perfil profesional puedes hacer un pequeño recuento de quién eres tú cuál es tu profesión tu experiencia pero que además te encuentras interesada en ocupar roles o cargos relacionados con tal o cual experiencia listo chicos bueno creo que nos queda muy poco tiempo creo que no voy a tener tiempo de todas las preguntas que nos hicieron me estaban por acá solicitando que escribiera Design Thinking ya en un momento voy a intentar por acá espérenme un segundo espérenme un momento le pido a alguien que bueno chicos ya estamos finalizando porque la la plataforma como tal ya nos permite solo estar hasta las 6 de la tarde y ya tenemos 5 minutos para terminar espero que haya sido muy productivo esta esta capacitación en un momento escribimos como es el nombre para que se capaciten en en la metodología de Design Thinking y básicamente lo único que les quiero también decir es mil gracias por haberme escuchado gracias por sus preguntas por su interés espero que esto sea de mucha utilidad para esa búsqueda para ese primer empleo que están buscando para aquellas personas que están buscando un desarrollo un crecimiento profesional y por último pues los invito a participar en la feria virtual de la Universidad de la Salle que comienza el día de mañana va a estar también en el empleo.com como tal esta feria virtual entonces pues los invitamos a participar aprovechar las diferentes ofertas que van a ver en esta feria virtual de empleo y listo muy bien entonces mil gracias nos extendimos un poco pensábamos que iba a durar una hora y media pero bueno creo que nos demoramos un poco más pero chévere porque se van con varios tips y varios prácticas conocimientos para que sean muy exitosos en esa búsqueda de empleo y en sus trabajos mucha suerte que tengan una feliz tarde y que tengan una buena cuarentena hasta luego voces de empleo Gracias. 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 Gracias.